Fiscalía llamó a juicio a la ministra María Isabel Urrutia por corrupción. La ministra deberá responder por las supuestas fallas en la firma de 104 contratos justo después que el presidente Gustavo Petro hubiese pedido la renuncia públicamente. La Fiscalía General de la Nación radicó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación con el que llamará formalmente a juicio a la exministra del Deporte María Isabel Urrutia por los hechos de corrupción que se habrían presentado con la firma al parecer irregular de 104 contratos en tiempo récord. En la investigación se estableció que presuntamente entre el 2 y 6 de marzo del año en curso fueron celebrados 104 contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión desconociendo los requisitos legales, señaló la Fiscalía. La firma de los contratos se dio justo después de que el presidente de la República le hubiera pedido su renuncia al cargo. Según explicó el delegado de la Fiscalía, una vez que el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia el pasado 28 de febrero, presuntamente Urrutia ordenó que se terminaran de manera selectiva y subjetiva 104 contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, los cuales tenían una vigencia de cuatro meses. Con estas actuaciones, la administra al parecer pretendía garantizar la continuidad laboral de referidos suyos o personas afines, de tal manera que no les fueran terminados los contratos con su salida del Ministerio del Deporte, expresó la Fiscalía. De acuerdo con el delegado de la Fiscalía, entre los elementos materiales de prueba que se han recopilado en medio de la investigación, se encuentra que los contratistas argumentaron en las actas de terminación anticipada que lo hacían por motivos personales. Sin embargo, cuatro días después, al parecer siguiendo las órdenes de la ex ministra, fueron contratados nuevamente por un término mayor, es decir, hasta el 31 de diciembre de este año.